Recuperan una moto que había sido desmantelada en un 50%. El comandante de la Policía Judicial del Estado, Roberto Favela Soto, dijo que ya se investigan los hechos. 7.50 horas de la mañana, vía telefónica, donde la ciudadanía reportaba que estaban desmantelando una motocicleta. Los compañeros de la Policía Judicial del Estado de Guardia, al acudir a dicho reporte, que está ubicado a espaldas de la avenida Félix González Canto, en un área verde cerca del crimen. Ahí se logró ubicar una motocicleta de color rojo que ya estaba siendo un 50% desmantelada. Se buscó en los alrededores, se trató de ubicarse, había personas ahí al momento, no se pudo localizar a nadie y se aseguró el vehículo para ponerlo a disposición del Ministerio Público. Dijo que esta motocicleta no tiene reporte de robo, pero que ya está identificado el propietario, en base a los documentos que fue encontrado dentro de la motocicleta. El comandante de la Policía Judicial mencionó que en Cozumel no existe una banda en particular dedicada a este tipo de actividades ilícitas. Ya acabamos de verificar nosotros, esta motocicleta al parecer fue robada en el transcurso de la madrugada. Ya dentro de la motocicleta había unas pertenencias con el nombre del supuesto propietario, tal cual ya se le fue a visitar a su domicilio para hacerle la invitación a que denuncie en el Ministerio Público. Bueno, nosotros hemos detectado que no se trata de una sola persona o de una sola banda que se dedique al robo de motos. Por lo regular tenemos bastantes personas de las que ya se les ha comprobado con lo del robo de motocicletas. Dicha información ya está rendida en los informes en el Ministerio Público, pero vemos que no se trata de las mismas personas que están dedicándose al robo de motos. Favela Soto aseguró que en breve se realizará un operativo en calles de Cozumel con la presencia de personal del Ministerio Público del Fuero Común. Vamos a iniciar unos operativos en compañía del Ministerio Público y de los peritos. Por lo pronto vamos a estar llevando a cabo unas revisiones en los corralones para verificar todas las motos que se encuentran por alguna falta administrativa, corroborar con el número de serie a ver si esas motocicletas no aparecen dentro de la relación que tenemos nosotros de las motocicletas robadas. Finalmente dijo que no corresponde a la Policía Judicial del Estado prevenir este tipo de delitos, sino de investigar cuando existen las denuncias correspondientes. Bueno, en realidad nosotros realizamos las investigaciones, sí. Nosotros no podemos realizar tanto, sí lo hacemos cuando se puede, pero no podemos realizar las labores de prevención, sí. Las motocicletas normalmente se da mucho el robo en la zona centro, en los lugares, en los antros o en algún lugar donde las dejan estacionadas afuera. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!